Por aquí muy bien Y allí que hay otra cámara Al fondo O vaya a quedar sin carrete Pues una mañana ajetradilla Aquí a descansar Bueno, corriendo, corriendo Que he estado en espejo Y que estuvo Michelle Teló Y que estuvimos bailando Dicen que nos acerquemos por aquí Y he llegado con mucha prisa Pero bueno, contenta, feliz de estar aquí Con Absolute Vodka Me encanta el mundo de la moda Lo he vivido toda mi vida Porque trabajo como modelo desde los 14 años Así que me siento muy en mis sitios Hay un poco de polémica esta mañana en el programa, ¿verdad? Ya, pero es un tema del que no me voy a pronunciar Yo no estoy aquí para eso Bueno, pero Guti te ha defendido, te ha apoyado Se ha metido con el periodismo Pero a ti te ha apoyado en tu papel y todo Si ya lo sabes, ¿por qué me lo preguntas? No, pero para que me lo digas, ¿qué te parece? Ya, pero es un tema del que he dicho que ya no voy a hablar Bueno, ¿y has tomado nota de algún vestido? Estoy mirando, estoy mirando todavía ¿Algo, después de decir algo, el color que te gustaría, algún estilo? No, la verdad ¿Nada? No, pero gracias ¿Puedo mirar a ti más? Sí, 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 venga